Hacia el polígono Toledo-Santa Bárbara Tenemos que coger Esta salida Toledo-Santa Bárbara Y ahora vamos a ir en dirección Polígono Sería por el lado izquierdo Quédate en la izquierda La izquierda sería para ir al polígono Y a Ocaña Y la derecha sería para ir a Toledo-Santa Bárbara Seguimos dirección Cuenca Nosotros vamos hacia el polígono Aquí la velocidad máxima es 60 km por hora Tenemos que seguir para Cuenca Cuenca de frente centro comercial a la derecha Con lo cual nos quedamos en el carril izquierdo Por el que vamos Porque el carril de la derecha sería para ir hacia el centro comercial Entonces nosotros nos quedamos aquí para ir hacia Cuenca Y ahora nos incorporamos a esta nueva vía Y aquí en esta vía Aunque tenemos dos carriles para cada sentido Y parece una carretera grande y parece una carretera importante Lo cierto es que la velocidad máxima en esta carretera es de 70 km por hora Entonces en esta carretera En toda esta carretera Como puede ver Es 70 km por hora Hay glorietas Y según te vas aproximando a la glorieta Lógicamente la velocidad habrá que bajarla Hasta un máximo de 40 km por hora Ahora en esta glorieta Vamos a ir a la izquierda Hacia la zona industrial En esta carretera 70 km pues llegando a la glorieta Hay un 40 km y en esta glorieta Nos vamos hacia la izquierda Hacia la zona industrial A la derecha estaría la zona residencial Pero nosotros vamos hacia la izquierda Polígono industrial que es donde se supone que se empieza Y donde se termina el examen Cuando empieza aquí en el polígono Ahora los exámenes empiezan en el polígono O empiezan en el salto del caballo Que es el campo de fútbol del Toledo Aquí una vez que entramos aquí Lo que nos encontramos ahí abajo Es una señal vertical de stop Y una marca vial de stop La puede ver Vamos a ir a la derecha Entonces como vamos a la derecha Tenemos que dejar el coche girado a la derecha Pero sin pasarnos de la raya Es fundamental no pasarse de la raya Nos detenemos aquí antes de la raya Como la visibilidad no suele ser muy buena Avanzamos y nos detenemos un poquito más adelante Donde tengamos buena visibilidad por ambos lados Y una vez que nos hemos detenido Y hemos comprobado que no hay nadie Nos vamos Y ahora en esta primera calle Nos metemos a la derecha Y aquí llegamos a Al punto de partida De los exámenes Que es donde empieza Donde terminan los exámenes de tráfico Cuando empiezan aquí en el polígono Esta es la jefatura policial del tráfico Donde os examináis del teórico Y aquí pues vamos a hacer una parada Para hacer una parada Señaliza a la derecha Y te paras Siempre dejando libre Arrimate a la derecha Siempre dejando libre las puertas No bloqueando ninguna puerta Y aquí acabaría el examen No lo entiendo